Ahora sí no entré antes, ¿verdad? ¡Aquí está todo! Ahora sí me confundé. Gracias, Anita. De sí y día de no. Ya saben que no debe haber ni un sí ni un no. Me encanta balconearnos, Anita. Sí, no, a destrozarnos el lunes, además. Está bien para que despiertes. Ay, mire, ¿qué llegó? Hasta llegó un mes. Oye, pues tengo un grado. Perdón, mi confesión, mi confesión del último sí o no, salió en los periódicos en Argentina. ¿Te lo parece? ¿Lo puede traer? ¿Por qué lo puede traer? A ver, tráilo. A ver, tráilo. Échate la primera. ¿Has negado que tienes pareja cuando sí la tienes? ¿Sí o no? No, no, no. ¿Cómo es eso? Jamás. ¿Cómo es Jan? ¿Cómo es Jan? Ay, es que Jan es una lata. No, no, no. No te vayas, sí la verdad. Para coquetear lo has hecho. O sea, sí para coquetear, pero ya era cuando una... Hace muchos años, ¿eh? No con mi actual, este, exposa. Ya me metí. Eso está bonito. Es mi exposa. No te hunda, Jan. No, antes una relación que tenía de novios, pero no estaba muy claro. Y... No te hunda, exacto. Y pues... Saliste. O sea, estoy, me estoy hundiendo. O sea, ya voy por aquí. Oye, Jan, muy mal, ¿eh? Eso no se hace. De joven lo hice. Pero oye, pero en el pasado, fue en el pasado. Y te agradecemos tu sinceridad. Te perdonamos, te perdonamos. A ver, ¿les gustaría tener un superpoder, sí o no? Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. A ver, yo comer y no engordar. Ay, qué pato. Ay, tú no engordas nada. ¿Tú de qué hagas? ¿Por qué no come? No, si come. No, si come. ¿Tú qué sabes? No, 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 es que es que todo en el desayunito. Dependiéndote. Que lo juro, claro. Me quedaba dependiente, dependiéndote. Yo volar. Volar. Me encantaría volar. ¿Por qué? Por mis montañas. Ah, por las montañas. Pero lo que pasa es que lo haces muy bien así de acá. De Spider-Man. Sí, pero me encantaría soltarme en un momento y ya, irme, volar. Qué rico. ¿Tú, Juanito? Me encantaría poder ver el futuro y el pasado. Ah, eso está padre. Me encantaría. Me encantaría tener ese superpoder. Pero bueno, vale. Tú, Pau. A mí me encantaría tener memoria fotográfica. De verdad, Poncho, Vera, ¿sabes qué pasa? Que tengo una memoria fatal. Todo se me olvida, todo. Si estoy leyendo un libro y voy en la página 4, dije, pues, ¿a qué estaba leyendo en la página 2? Así que me gustaría tener muy buena memoria. Mejor memoria. ¿Tú? Como Mona, la verdad, volar. ¿Volar? Ay, ¿viste cómo somos compatibles? Ay, volar. Oye, Janita, ¿y tú? También volar. Fíjate que también me gustaría volar. Compito, comparto con ustedes. ¿Volar con qué? Porque una cosa es volar y otra es volar como ella. No, no, no. Es un superpoder. La traición no fue nada más. No, no, no. No, no, no. No, no. Oye, tú es cosa que la debe pasar de un bien. Cada quien su superpoder. Oigan, ¿has manejado borracho o borracha? Jamás. No, 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 no. En las mujeres. No. ¿En las mujeres? ¿En las mujeres? ¿En Juan? ¿Y Juan ya le hace así? A ver, Juan. Juanito. No, sí, un par de veces, sí. ¿El día de la cena de Navidad? En casa de Poncho. ¿En qué se cuenta? De Santa Cruz me va a cuidar. En casa de Poncho. En la motocicleta. Ah, ¿pero manejaste? Sí, claro que manejé. ¿En ese día y no en ese día? Ay, ¿tú, Jen? Sí, muchas veces. Lo hice irresponsablemente. Nunca tuve un accidente, pero la verdad de las cosas, después de ver todo lo que ha pasado, dije, voy a invertir y no como lujo, ¿eh? Contrate a una persona para que me ayude en esa. Porque es algo que yo no tengo control. Y tiene uno que reconocer sus errores. Por supuesto, sí. Y decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este problema. Yo tengo este problema porque te envalen tonas. O sea, la verdad, cuando... Te encarrilas, ¿no? Sí, o sea, yo soy como, ay, pero estoy bien. Todo el mundo se veía con mis chistes. No, ya lo manejaron. Entonces, hay que reconocerlo. Y creo que hay como gordo en refanadilla, ¿no? Yo... A ver, denos un breve consejo a cada una para que caen bien. No, 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 yo te digo, cuando tú tienes fotos cívicas y tienes que hacer cursos para que te las quiten, si no, no puedes verificar tu coche. Tú sí, no, en Miami, después de tres copas, sí, ven aquí, right now, right now, right now. ¿Puedes ser más de... No me la van conmigo. Ven aquí. No, 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 aparece una foto cívica, así. No es cierto. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Hay un registro en Miami. Yo lo vi, yo lo vi. 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 O sea, Moni... Estaba la foto cívica, estaba ella así. Consta que no fui yo fue él, ¿eh? ¿Se acuerdan? No, no, no. O sea, ¿qué les hice? Por favor, a estos muchachos controles. Saliendo de Quimisque. ¡Qué bonito! Saliendo de Quimisque. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Moni, tú es monita! ¡Moni, tú es monita! ¡Mona, es mona! ¡Mona, es mona! ¡Mona, guapísima! Ya no les voy a decir lo que les voy a decir. A ver, copiaste en un examen o hiciste trampa. Ay, claro que sí. Yo era súper complicado. Ay, qué mentiroso. Ay, yo no creer. Ya ni siquiera estudió. Falta de habilidad, falta de habilidad. O sea, no lo hice, hubiera terminado la prepa, hijo. O sea, si hubiera podido copiar, pero no era malísimo. No, no, era malo hasta para copiar. Oye, yo copié y no nada más copié. Hasta entré un día a la escuela, así, en la tarde, porque Leonardo, el mozo, era mi amigo. Y me robé el examen de la dirección. ¡Qué horror! Eso es muy criminal. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Y lo compartí con todos mis compañeros. ¿Y no te cacharon? Tú eras la guapa que se agarraba al más nerd para que le hiciera las tareas. La vigenciana no lo sabía de todo. Yo le ayudaba a toda la gente, te lo prometo. Me robaba el examen y a todos se los pasaba. ¿Tú, Juan? Pues yo sí, varias veces. La verdad, pa' que te comenté. Copiar acordeón. 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 ¿Sabes? Y una vez, una vez, una vez, hacía mucho, mucho, mucho frío y aproveché eso y puse... ¿Se acuerdan de los Walkman? ¡Claro! ¡Sí! ¡Qué es eso! Y puse todo el examen en el Walkman y lo tenía puesto acá, entonces adelantaba. ¿Y te dejaban tenerlos en el examen? No, estaba con la bufanda. No se nota, claro. No se notaba. ¡Qué trampa! ¿Hiciste eso también? Yo me sentaba, yo tenía el pupitre acá y la pared de este lado, entonces estaba así, así, y hacía. ¡De apuntar! ¡Ay, eso está muy solo! ¡Yo hice eso! ¡Qué significado! Yo llegué a hacer acordeón, pero en la pluma ya era dificilísimo porque entonces tenías que darle... No bebías nada. En la calceta. En la calceta también. En la pierna. ¿Te levantabas la falda? ¡Claro! ¿Cómo? Así, platón. ¡Te esquivías todo en la piel! Yo le hice la acordeón a una compañera de las piernas y terminamos de novio. ¡Controlense! ¡Ah! Es que listo ahí. Así que la que sigue. ¿Han aplicado lo típico cuando quieres terminar con alguien de ¿no eres tú, soy yo? ¡No! ¡Hay que decir la verdad! Si no quieres estar... Pero siempre es así de... ¡Quiero tomarme un tiempo! ¡No se va! A ver, 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 a ver. A ver. Cuando dices ¿no eres tú, soy yo? No estás siendo mentiroso. O sea, es la verdad. O sea... No, estamos hablando de la actitud de decir no eres tú, soy yo, solamente por cortarte. No puedes echarle la culpa al otro si no quieres estar. Por no ser todo... A ver, ¿quién sigue? A lo que me refiero he sido siempre sincero. Ok, eso está bien. Muy bien. Venga. ¿Alguien que no hayas podido perdonar? ¿Les ha pasado que no han podido perdonar a alguien? No, yo fíjate que... No, no, no. Por lo que sea, algo que te hayan hecho... Sí, por el corazón. Estoy confundido. No, algo que te hayan hecho y no lo hayas perdonado. No, no lo hayas perdonado. No, no lo hayas perdonado. No, no lo hayas perdonado. Mejor lo sueltas. Para que tú no te enfermes y no guardes odio ni rencor en tu alma. A ver, para esa parte filosófica. ¿Oye, son amigos de nuevo de esa persona? No, 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 no. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Está mejor que yo? Hay cosas que cuesta trabajo que se van trabajando. A mí me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, tengo un tema con mi papá que lo quiero, lo adoro y te lo juro que lo trato de trabajar todos los días y ahí voy, pero me cuesta trabajito. O sea, no se lo has perdonado al 100 lo que sea. No, se lo he perdonado, pero sabes que es lo importante que lo acepto y lo asumo. Pero les prometo que es más. Vamos a darnos un tiempo. El próximo año voy a estar aquí platicándoles que ya lo perdoné y que ya nos abrazamos. ¿Qué les parece? Ahí voy, ahí voy. Mira, perdonar y no olvidar es lo que nos hace a nosotros que podamos seguir en nuestro centro. O sea, perdonas, pero no olvidas, o sea, no vuelves a incorporar a la persona. Eso no es perdonar. No olvidar no es perdonar. No, no. No. ¿Esto ya se va a poner en un sección? No, no, no. ¿Le vas a traer? Depende, yo creo que depende de cada quien. Yo he incorporado a las personas que a lo mejor me han hecho mucho daño. No pasa nada. ¿Le dices el nuevo unión de confianza igual? Sí, son segundas oportunidades y la gente cambia, la gente cambia. Entonces, ¿perdonamos o olvidamos? Ya no entendí. Háganlo que quieras. Yo creo que hay que hacer una mesa de debate. O sea, a ti quien te ha hecho daño no lo olvidas, pero sí perdono. Perdono, perdono el corazón, perdono, pero no hay otra oportunidad. Eso está bien. Eso se vale. Eso no olvidar. Pero esa no es la pregunta, Soler Sensei. ¿Sabes qué? Sí. Pues muchas gracias a todos. El debate está muy bueno. Gracias, Solito. ¡Bravo, Anita! ¿Otra llero? Qué buenos temas, ¿verdad? Gracias, Solito.